Partido Popular, señora Beltrán Villalba. Gracias, presidenta. Buenos días. Pues por la brevedad hablaré desde el escaño, si me lo permite. Sí, ya veo que me lo permite, presidenta. Bueno, pues yo quería empezar diciendo, porque ya se ha dicho, pues han dicho los portavozos que me han precedido, los que vamos a posicionarnos en contra, pues para nuestro partido, este plan. Señoras y señores de Escalería Villalba, Farra, les invito a hacer llenas las carteles. ¡Tortura a ustedes! ¡Asesina! ¡Au! Señora presidenta, pido a la presidenta, porque nos acaba de... ¡Viva Núñez! ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza! ¿O vamos a hacer eso lo mismo? ¡O nos vamos a hacer el treno! ¡Y es el de la presidenta! ¡O la vamos a hacer el treno! ¡Que vengan! ¡Un momento! ¡O la vamos a hacer! ¡Sí!